¿Es que me llaman? ¿Es que? Hombre, tienen que pulir varias cosillas. Eso está claro, cabrón. Pero... Sinceramente me lo esperaba peor. Mucho peor, eh. Muy, 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 muy a medias. Ahora mismo está... Está verde, pero no está... No está verde moco, ¿sabes? Es un verde agradable de ver. ¿Qué es eso? Que ha mejorado mucho. O sea, cuando lo probamos la primera vez no tiene nada que ver. Yo te digo, yo he estado probándolo y he visto mucho el cambio. ¿Sabes? Pero mucho. Yo la primera vez me fui. Pero bueno, porque te iba de lado. Por verdad. Bueno, tendría que ganar el día ese 2. Poco culo donde hay mi 2, ¿no? Dale. ¿Y qué? Que mi 2 tiene poquito culo. El 2D, mira ahora en la polla. ¿Has visto cómo se mueve y tal? Lo ha mejorado muchísimo, tío. Lo puedes tirar súper bien y fácil. ¿En serio? Sí, sí. ¡Oh, sí! Vale, vale. Vale, yo creo que a este tío lo matamos ya, ¿no? Oh, fuck. ¡Hermanos! ¡No me jodas! Saludo de vida ese tío. Papi, el smite se ve raurete, pero apunta alto. Apunta bien, apunta bien. Voy a limpiar el impale, si no estaba mucho mejor, tío. Ahí me voy a ir boca de sitio, tío. Me acostumbro a ir para izquierda todo el rato. Vamos a pillar de esto. ¿Qué es el Vakus ahora? Vamos a pillar el bot y pasar full. ¿Tú cómo ha muerto el Vakus? Por los minions. Bueno, si el tío se motiva a limpiar la wave. Y lo matamos ahora. ¡Tú cómo ha muerto el Vakus! ¡Tú cómo ha muerto el Vakus! ¡Oh, sí! Muy buen daño, muy buen daño Vale Doloroso Pilar, gente Vamos a quedar Ay Dios De los bonitos, eh El tío se ha quedado ahí Más clavao Usa tu uno, es verdad que esto me Me he metido Un castañón pa'lante, ¿no? Ahora lo probamos ¿Eso hace daño? No, vale, vale Tengo que morir ese pavo ahí Vale, bien Vamos a kill He ganado bits No sé si es worth Ahora me tengo que sacar tres carreras Pa' volver a tener las bits Pero bueno Te lo has cargado ¿Eh? Te lo has cargado Sí Te quejarás entonces No, pero bueno Me gasto las putas bits Vale, esto era 1050, vale Vamos a limpiar así Tranquilitos Espero que no me venga nadie Quiero Lo que juega Son cositas Son cositas Picha Son cositas Esmite ¿Dos? Esmite 2 Esmite 2 Eso lo puedo quitar cuando quiera Vale Ahora lo probamos Vas a ir Vas a ir ¿Vale? Sí Vale A ver esto Basic attack damage Y attack speed Durante ¿Cuánto es el cooldown de esto? 50 segundos Ok Vamos a limpiar el wave Son level 5 tío El pavo está jugando agresivo Loco Puede ir y hasta ya Me encargo de la línea Mierda Encima la compra de esto Soy retrasado Tío Ahora es lo que va a quitar ese tío ¿No? La ulti Vamos a esperar que salte Ay Vale Fácil Vamos a guardar aquí No me he tirado ni la mierda esa Tío No estoy acostumbrado Tengo que tirarla cuando Y no puede rechazarme todo el mundo Loco Si no viene uno Viene otro Buen gang de Loki Cabrón Tengo que tirarla cuando venga O sea cuando le estoy una y tal Joder El gang de Loki Espectacular Vamos a hacer loot Sacando a loot El gang Cago en la hostia ¿Cómo se llamaba el otro item? ¿Saludito? O sea ¿Cuál era? Ah Ah El Idris A ver A ver A ver A ver A ver Perdón Se ha hecho lo de Attack Speed Este tío no tiene lifesteel y gente Pero se cura O sea Pega más que nosotros En el boxeo Nos lo gana fácil Se puede comprar lo que quiera Sí Ay mierda Me da mucho toque los ítems ¿Qué colores son esos para dar tontos? Y yo tío Porque me han gankeado tres personas Lo que te Se me ha olvidado otra vez lo de la Q Joder Qué troleada Vamos a pillar esto Porque tengo tres personas ya tío En mi segunda partida Tengo tres personas en mi línea Eso que mierda es En MyDunExperience o qué Y yo Y sin pal He fallado Lo mata Lo mata por sure Estoy esperando a que me salte Para que te vayas acostumbrando Genial Mi Junga muriéndose en mi blue Y en el medio Viniéndome por detrás Con el Fenrir Saltando a través del blue Me sigo ensumbrando Del carajo Mira otra vez El Fenrir aquí ¡Loco! Joder tú Fenrir vive en esta línea tío Y el Loki en ninguna Por desgracia La mía venís ha muerto Vamos en el Impale Un poco de delay Mi sensación Bueno Un poco distinto Pero siempre ha sido raro El Impale La verdad Nunca ha sido especialmente rápido Porque al final Si no sería demasiado fácil ¿Verdad? ¿Qué locura tú? Yo creo que lo mato ¿No? ¡Coño! ¿Me ha tirado un Blink? ¿Qué ha hecho? ¡Ah coño! Las Las de estas tío Las Qué bueno eres ¿no? ¡Cabrón! ¡Vuelve a venir hijo puta! Las putas hojas esas Que te hacen invis tú Las plantitas Tío de verdad Se me ha olvidado Y otra vez se me ha olvidado El puto ítem tío Me voy a cagar En todo lo que se menea tío Por sure lo hubiera matado Con el ítem eh Bueno ahora lo La verdad que lo del muro Me está pareciendo Un poco rarete eh Me está pareciendo Un poco rarete Lo del muro Me refiero Lo estoy tirando Para que el tío Se frene Y como que me ha metido Un knockout Para atrás o algo ¿no? La que le he hecho tío eh La que le he hecho Al pavo este Al vacu ¿Por qué se han suicidado aquí? A veces el puto tonto Está aquí tío Oye ¿Esto es real? ¿Está el Fenrir ahí? ¡Fuck! ¡Qué putada tío! Si hubiese tenido el ítem ahí Los mataba a todos tío Oye Otra cosa Es lo del feo Y el Fenrir tío Que lo que es Bueno a ver Se viene lo bueno Se viene lo bueno Se viene lo bueno A ver ¿Cuál es el ítem top Para hacerme antes? You gain movement speed Este me suena tres huevos Una ¿Qué prefiero? ¿Este o este? ¿El de Bringer O el Rappier este? Saludito El... Vale Vale, vale Es más baratillo Me da un poquillo menos de daño Pero... Attack speed Ok Ultimate ready Y ha fallado tío El abogado a otro La ulti ¡Me cago en Dios! Athena ha fallado a la ulti Y se la ha dado a Loki Y la ha visto en uno tío Oye, 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 oye Oye, 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 oye Oye, oye, oye ¡Haga el cuatro! Fuck ¿Qué? ¿Qué estoy viendo? No ¿Qué estoy viendo? ¿Por qué mi Loki va uno cuatro Y tiene un tier dos Comprado? ¡Dia! ¡Que me muero! Uy Oye, tío ¡Déjame! ¡Hijo puta! ¡Qué pesado, José! ¡Tío! Yo vas a tener que usar los tepes o algo para rotar Porque es que esto es demencial, te lo digo, ¿eh? O sea, no tiene sentido Tú, tengo al puto ceu viendo en mi línea, Marquitos Cada línea está aquí, el cabrón Está aquí todo el rato, tío Y el bakus Mucha y cuatro Cada vez que mato me muero, tío Acabas de comprar el ítem entero, tío Ítem de crítico con Loki Es que la gente es... Hace el blink A ver, si le damos a la T aquí Cuando vamos a Critical Chance Y vemos tier tres Vemos que hay cuatro ítems Es decir Uno, dos, tres y cuatro No me voy a hacer link Está a jugar con el Madrid José Lu, déjame en paz, tío Me voy a formar un poquillo la jungla Porque si no... No, yo no voy a rotar Yo a salir el 20 no roto Viene rota y te vuelve Ya está Literalmente Es cada 30 segundos el TP Julio Cábar no Gente, me baiteo Dios, espérate Déjame que me pille el blue por lo menos Déjame que me pille el blue Déjame que me pille el blue La ulti a T no, no entiendo nada Bueno, y empieza a wave, ¿no? Ya que estoy Y la siguiente ya que estoy Pero no entiendo ¿Por qué a T no me ulti a? Que es el de arriba Que tengo que pillar, ¿no? Marquitos Sí, pilla al que quiera Espérate, voy a limpiar este Y ahora voy Voy, ¿eh? ¿Tienes el TP? Voy, voy, voy Dos segundos ¿Lo matas? Eso, no ¿Lo matas tú o qué? No, nada No sé si tienes alto No, no lo tenía Ah, no, llego El... Cuidado Hay agente por aquí, creo Sí En rear ¿Tiene ulti? ¿Tiene ulti el pavo? Supongo Me mata al mordisco, tío Tiro al bici a ver si me mataba No tengo nada Hostia, la ulti el vulcan A ver qué mierda me compro La verdad que el 3 de Ymir Lo noto muy raro O sea, el freeze Lo noto rarete, eh Warchi Bueno, es igual de lento Lo que pasa es que la animación es distinta Lo que pasa es que el 2 ahora es tan bueno ¿Sabes? El otro parece pocho Cómprame esto, tío Que demasiado bien Te quiten Bueno No es Atena a nivel 9 ¿Pero qué es Atena a jungla? ¿Qué coño es eso, Warchi? No es support No lo sé, tío Es Atena que está escuchando el stream Y está trolleando Por lo menos, tío Porque está escuchando el stream Porque hace comandos Escuchando mi voz ¿Sabes? Literalmente Pero no sé qué coño está haciendo La verdad ¿Cómo va este flechado? ¿Se va a tirar la torre ya? No creo, ¿no? El Odin es amazing, eh Va a ir al medio, for sure Ten cuidado No sé dónde está el pavo este, eh Te pueden ir, marquitos A tirar la torre Voy a defender en medio, yo A lo mejor se hacen gol o algo ahora El C1 no es a medio Voy a pillar el TP para allá No sé dónde están Voy a defender la ult, I guess Me he mirado con el TP Están viniendo, eh Me he quitado puta wifi a este team Muy bad Yo me he quedado la tuya ¿El Odin es de tu línea? Sí Vale Están cero en medio Tremiendo taxeo Me voy a llevar aquí yo, eh De las plaquitas estas, Julio Pues para ti, bicha ¿Esto del Pathfinder qué coño es? El Speed Ah, vale Voy a ir para ti, eh Marquitos Que te van for sure Mira, 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 mira Puff, que locura, cabrón ¿Para qué hago el 7 a un super? Ah, te has activado la bagger esa, ¿no? Sí Con este no sé si va a support Porque, bueno, sí, si va a support Está bien ¿Tú crees que mata a este? Eh, pues no sé Es que el problema es que el Anur es muy bueno contra Ymir ¿Sabes? Ah El Impal y tal Podría, podría ¿Va a pasar? Pues no sé No sé qué me llaman No, no, una cosa, una cosa, una cosa ¿Esto qué es? Que le he metido dos básicos y lo he one-shoteado Me quedo calvo, tú ¿Qué acabo de hacer? Me lo pongo a shotear, digo No, te jodas, cabrón Se ha acostumbrado a pegarle a peña con defensa He cogido a la Anur Y lo he partido Ya estoy aquí ¿Qué pasa? Estaba hablando por el móvil ¿Qué ha pasado por el quinto? No pasa nada Vas a ver en YouTube, no te preocupes ¿Qué ha hecho la Anur? Hoy con Ymir he metido un crítico de 1480 ¿Qué te parece? No me parece nada descabellado Bueno, el CEO, el Bagus ha tirado bits Me vienen for sure, eh Cuídalo Sí, eh Vas para el TP de arriba Y te ayudo Estás muerto, ¿no? Estoy TPándome arriba yo, eh Nada, van cuatro, van cuatro, vas Están todos ahí Pensaba que me daba tiempo a pillar eso Ya que iba a morir Tenía que haber corrido ya, maybe Pensaba que me venían todos Un for sure Te venían, te venían Si se han visto La verdad que el muro No me está gustando mucho, eh Va a ponerlo defensivo Ofensivo sí, pero defensivo no Tienes que apuntar para abajo y ya está No, ya, pero Es que no Hay veces que no quiero Que no quiero que me empuje, ¿sabes? No, no se puede Por eso Pero bueno Yo creo que Ahí he troleado, tío Yo creo que los mataba for sure Los mataba for sure a todos De putada ¿Cómo va a debuller lo ding? Uy, ese item me gusta, eh Voy para ti, eh, marquitos Se están zoomando en el solo aquí la jungla Estaba por culo Buena Cuidado, eh Te van a venir dos por detrás Detrás de derecha For sure Toma, toma He muerto Oh, qué mal Lo he tirado eso Nada, los críticos son una locura ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué troleada! Bueno, nada, iba a salir bien ¡Town, town, 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 town! Oye ¡Ferice town! Ha durado un poco ¡Qué poco ha durado, ¿no? ¿Aquí DR o qué? Salta, 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 salta Picha, yo que sé Es igual que la tienda O sea, que la fuente es un mojón Claro, porque los bebés Pueden infinito Y a la mierda, ¿no? A ver Este crítico Creo que no me lo venía a hacer Saludito Es un avagero frenzy Podría hacerme O sea, me voy a hacer el Fatalis Que bueno, es el Dual Sword Como coño se llame Y de último No sé qué me puedo cascar El Blink, el Blink, el Blink, el Blink Correcto, correcto, correcto Blink siempre entra Ah, y si hago eso Pierdo el buff El otro buff, ¿no? Bueno Eh, puedo ir pa' ti, eh, Marquitos Voy con el TP de abajo Voy con el TP de abajo, eh Vale, ven Joder, Julio Tiene el Fenrir también, eh Ha tirado el Vise al Bacchus ¿Ha saltado al Bacchus? Vamos a morirte aquí Me he cargado aquí a uno Joder, tío Creo que estás bien He metido un muro bueno Nice Ah, pues no Me ha muerto Me ha saltado al lado El formante este Loki Es un poco trambólico Ah, no, no puedo No puedo montar así Tan, 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 loco, tío Como se van a gastar tan las Bits Madre mía Este Loki, tío El Loki es horrendo, eh Pobrecito Un tío Vulcán a Maradona Vamos, chilea ya Que no te maten Cuidado ¿Y ese escudo? ¿Es la última Atena? La última Atena Sí Ahí Bueno ¿Los matáis, no, supongo? A ver Un para muerto Pero se ha escapado Odín No sé dónde está la peña ¿Ha escuchado un tío Pillar un buff ahí, no? No sé Tengo gol Voy a farmear Para el Para el último crítico Necesito de pringuer Ya lo tengo Paqueo Y voy para allí Voy para la derecha El tío Y yo Queda poquito, tío Para el pringuer Se me ha fallado Lo tengo que poner justo debajo, tío Yo quiero quitar la marca esta del centro, tío Porque me molesta Yo no sé bien dónde estoy apuntando a veces Porque la miro, ¿sabes? Ahí va, ahí van los pies Voy para el lado, Marquitos No sé si... ¿Podemos hacerla? Es que sí, pero quiero vaquear en realidad Pero va, dale ¿Cuánto me va a pegar esto? Mucho Joder Vamos a hacer el blink Venga, va Se han muerto nuestros compis Pero para adelante Como lo da ligante, tú Vamos a mirar el fire o algo A ver, Zen Hay que lo deen bastante low, eh Aquí, Raun Sí, está en la anula, Raun Estoy aquí, eh Vamos a dar uno ¿En palas? Joder Tirar escudo instante Porque no me puedo tirar el 2 Porque no me puedo tirar el 2 ¿Hola? Tú, no puedo tirar habilidades, Warche No puedo pegar Perfecto ¿Hola? ¿Qué hago? No sé, muérete No puedo vaquear ni nada ¿Qué hago ¿Qué hago? ¿Me mueres y ya está? Supongo no No sé Que si no, ¿qué haces? ¿Qué va a tomar? O sea, ¿no? ¿El bichi te ha dado o qué? Sí, la bichi Todos los demás, ¿no? ¿Qué hago? No puedo decir Mira, dale a los controles o algo Y resetealos o algo así Por default No te molestes ni en reiniciar Que creo que ni asocia Regla X, CP ¿Qué coña? No puedo hacer nada, ¿verdad? Muere, muere Y ya está Ahí va y te va a que te peguen un poco Bueno, pues me va a matar un que tengo Y yo, ¿verdad? Joder ¿Hay gente que son una primade o qué? Que van entonces aquí de la manita todo el rato, loco A ver si puedes hacer cosas ahora ¿Cómo muta la Atena, tú? No sé Ya no se puede mutar la gente Me cago en todo, tío Esa trap dice Como si no lo supiéramos, tío El único que no lo sabía era él Y soy yo No quitas una mierda, bro ¿El qué? No quitas una mierda, ¿no? No, sí he pegado Pasa que necesito pegar con el Executor Unos cuantos hits Bueno, ahora sí puedo hacer cosas Bien, bien, bien Menos mal, menos mal Está hecho, está hecho Tú, a ver ¿Qué mierda está pasando aquí? ¿Lo mata? Se ha muerto, sí Se ha muerto, se ha muerto A mí no se me fixeaba Ni muriendo Eso digo yo Medio, medio, hay que defenderlo Pues bate Si yo no estoy en medio Picha, ¿cuánto tiempo ya ha muerto? Pues dos horas Estoy de camino, Julio Estoy de camino Esa gente me hace haciendo un ambush for sure ¿O no? A lo mejor está en la bola Habría que hacerla a nosotros A ver, ¿había muerto alguno? Fenrir ha muerto No parece que estén dándole No se oye nada Está aquí Odin, ¿eh? Voy Bueno, lo que cedos aquí me vive, ¿eh? Mira, Quarchi ¿Lo he catao? Ha tirado bitch ¿Tú tienes bitch? Tengo ulti Acá de guardar ahí No puedo entrar por el lado, tío Hay que ir a guardar ahí Sí Forge ¿Puedes venir aquí o qué? Sí, sí, detrás No tengo freeze Ahora me vas a ulti a ese Ábreme, cabrón Mira, me ha gustado su nadie Sí, mueran ahí varios Vale, ha muerto ahí viene ese tío Están tocaos, ¿no? Y no tienen muchas cosas Yo no sé si es el CW en nada o no Supongo que no ¿La goal cuánto habrá dado? Más vale que 300 No sé Vale 330 Bueno, ya vamos full build Ya tengo blink Yo voy full también Doble crítico no está mal Hostia, 2, 9, 1, 10 Ravete, ¿no? Mi Loki va full support ¿Qué es? Ah, no, es la tenia Menos mal Estoy tripping Estoy tripping El Loki va con crítico de primero Tú, si es que mi jungla está a nivel 2 ¿Sabía, Borch? Venga, va, venga, va Míralo, míralo ¿Aquí viene? ¿Aquí viene? Voy a un guardito aquí Aquí no hay sentry, ¿no? Sí Si lo mejoras el guard Se convierte en sentry Vale, 300 Hostias ¿Vean a Fenrir? Ah, puta Le pongo muro aquí, ¿eh? El baguino ¿Vean a la cámara? ¿Vean a la cámara? Hostias Combo all school, ¿eh? Cabrón Nos acabo de comer Sí Te uso Dean, tío Este putazo de nuestro equipo Seamos unos NPC La verdad es que estaría guapo Que alguien hiciera algo En la partida, ¿sabes? Algo Nada más Además, Iván Tenía que haber ido del tirón A por el Zeus No sé si tendría bis ya Supongo que sí Bueno He mejorado el de esto ¿Dónde están las potis aquí? Son de 3K Solo Están arriba del todo, la vez Ah, sí Tienen que poner una mejor al Bits Sí, no tiene ningún tipo de sentido Que sean 200 segundos Bueno, yo qué sé Distinto, simplemente Pero demasiado poco, tío Esto te estaba diciendo Que le han metido dos básicos No le ha quitado nada Ya no, pero a ver Que esos van Ya no, ¿eh? Pero Oe, tío Digo, no me creo que no vaya a morir Pero es que le quito poquísimo Pero quito 300 y pico por crítico Voy con la build Con penetración doble crítico Buen daño, 15 No sé No sé qué más necesito, tío Vente aquí Está lo de aquí en marrón Voy a robar esto Es un buffo level 4 Lo pega duro de cojones Voy a quedarme aquí para catar rotaciones Vale Son muy listas Vamos a por fel Pero lo de las 10 Estas no tienen sentido Pueden piquear Aunque te coma Mata, mata, mata Mata, mata Mata, mata 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 Espero que el 3 No me quite 500 Con el 3 Nice Buena, buena, buena Me defende de izquierda yo Vamos haciendo split Y pues O vale Lo matamos No a ese Voy a seguirlo Por aquí Ay Está el low Tanquea mucho Todo el mundo No entiendo Cómo tanquean tanto Tendríamos que hacer gol Nosotros Ahora Yo me tepeo Para allí Vamos a la gol Va Que es la tercera Ya, la cuarta Sale Oni O sea, sale Si un equipo Hace La Gol 4 veces Sale la Ansin Ya, ¿sabes? A la cuarta ¿Puedo poner eso? Vale ¿La cabeza? Sí Yo creo que se la puedo Disbloquear y tal Pío, bote 3K ya Qué suerte Pues la verdad Es que a ver si pego Ahora, tío No sé Tampoco tienen Tanta defensa, tío ¿Sabes? Tienen Pero yo qué sé 100 máximo ¿Sabes? No sé Podría ponerme otro ítem de pen Pero sería un poco troll Yo creo que así Un poco raro el play Aquí del compa Cuidado medio Ahora han visto No creo No, cojones Hay que robar su red Otra vez Dale en 8 El red da mucho daño La misma Vamos a hacer Hay un Fennig viniendo No hace ni viniendo ¿Verdad? 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 Nada con el puto gato en la cara Loco Esto le va a quedar ¿Verdad? Sí, sí, va ¿Verdad? ¿Vovemos rápido al fire o qué? A ver si se muere Yo me he ido Pero es que esta gente No mata ni a una Nur a uno de vida Nada tú De locos De locos este equipo No han sido capaces De matar a una Nur a uno de vida Otra vez ha pegado Bueno, al menos no han muerto ellos Yo que sé ¿Qué hace un blip, bitch? Eh, no lo sé No lo sé No te la juegues Bueno Con el otro al lado ¿Este aquí? No sé si me sigue la Nur ¿Verdad? Sí Estaba por aquí Es para abrir la picha Saltar encima A tu prima Vale, a ver ¿Vamos a hacer fire ahora? Ya podemos Estoy a uno, tío Ya, pero Ya queda por mi cote Si lo tanqueaste, tío Ah, bueno Venga, vuelve Y hacemos fire Supongo que me ha pillado La de Saint Paro de los básicos ¿No o qué? ¿Hola? Puta, Bloodforge Es lo que me has salvado tú Los he cargado todos, eh ¿O finish o qué? Sí ¿O finish, no? Maybe 30 No sé Ah, torre le puedo meter críticos No, ¿verdad? No Vamos al medio Y ya está Hay minions ahí, ¿no? Sí Lo que juega este pibe, eh Hay que hacer la ANSI en gold Voy a pillarme la otra poti La de intelecto Que no sé si me sirve para algo ¿Tackea esto algo con intelecto? Nada de nada, creo, ¿no? Vamos, ni el slow, ni el stun Ni una mierda Esto no nos cae a la nada Vamos, gold Vale, esta Sam tiene Podemos ir al Fenix directo sin nada Sí Tiene ulti la Athena, dice, así que No hay nadie por aquí, tío Están todos aquí, eh Worshi por la izquierda Un fortune, 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 fortune ¿Qué hace este pavo aquí? What? Estás calentado, ¿no? Bueno, he blingado a los dos Pero el alma ha tirado a Beast Y el Fenix creo que también O al revés, no sé Hostia, es la gente aquí, tío Hostia, es la leche, eh Hostia Qué un looky, qué un looky Qué un looky, Julio Yo qué sé Es lo que hay, ¿no? Me refiero Joder, tío Es que, hombre, nos cargamos tú y yo a todos Literalmente a la mierda, ¿eh? Hostia Me cago en la hostia Déjate la de equipo, tú O sea, es que fijas a el Loki por ahí dando vueltas Sin hacer nada, ¿sabes? Es demasiado, tú ¿Qué hacemos, tío? ¿Qué hacemos? ¿Eso lo digo yo, tío? ¿Un fire o qué? ¿Un fire? ¡Bite fire! ¡Bite fire! Sí, por decir algo Ahora, ¿por qué puedo comprarme pociones en base y que no se quedan en ningún sitio, tío? Fíjate De loco Voy a pillar el red, ¿eh? El red dejas una dot Está curioso Sí, sí ¿Un fire, eh? A uno O bien a uno Voy a pillar a alguno más Es inmortal Va Hay que pirarse, ¿eh? Bueno, Matena está ahí como peleando contra todos Jorlea, jorlea, jorlea por aquí Son mutanques, ¿eh? Nada No, ese no, ese no es tanque Quío, ¿qué listo es? Me cago en los muertos Hombre, sí, listo ¿Qué listo es? No sea español, ¿no? Ah, sí ¿Qué sí es? No me lo creo Me he pirado, ¿eh? A ver Qué listos son los putos españoles Qué casualidad, ¿eh? Tercera partida en Mike 2 ¡Ghosteando! Qué turbio Tú, ¿qué es esto? ¿Qué coño me han cascado? ¿A ti no te ha llegado una osia rara? Voy pa' ti, ¿eh, Marquitos? Voy pa' ti, voy pa' ti Mira qué listos son Cómo llega el pavo, ¿eh? Rápido Está el feo a round, ¿eh? Me piro, me piro Aquí haciendo un backdoor del copón, tío Y aparece aquí la gente De Tintantane, ¿sabes? Ahí contra el muro Pero cómo se mueve tan rápido ese hijo puta, tío No quiero gastar ni bitra aquí Porque me ha llegado el equipo, tú Esto le pego a un minion El minion sería TP a medio y le pego a Julio ¿Qué sí o qué, tío? ¿Me estás diciendo, Warchi, que el Zeus le ha tirado un 1 a un minion en la solo, se ha TP a medio y me ha pegado a mí? ¿La hostia? Sí, puede ser ¿Pero eso es real? Sí, sí Qué bien, tío Pues qué bien Yo no sé qué hacer, tío No quito una mierda No sé si ponerme más penetración La verdad es que estoy muy incómodo de ese game con el... con el Ymir, ¿eh? El Ymir es que es una mierda ¿Eh? El Ymir es una mierda ¿Sí o qué? Pues si estaba cooking en early A ver, es que late contra un Bakus, contra Nur, contra Zeus, Fenrir A ver, que si hubiera alguien haciendo algo en el equipo, pues quizá podríamos hacer más Ya, ya, supongo que sí Sí, el pick es una castaña, pero... Mira aquí Estoy llegando No me jodas, tío ¿Ya mueres o qué? Estoy aquí yo, ¿eh? Es que ahora es lo que me quita el Odin, bro Ahora pego más, creo, ¿eh? Hostia, si pego, ¿no? Hostia, la penetración ¿Qué es esto? No tiene bits, ¿eh? No tiene bits Pero si no quitan nada, Markitos Sí que se quita loco Pero si le estaba quitando más a lo de Inca al Zeus Me he puesto full pen, tío Tía, de repente le quitaba 500 por básico a ese tío, ¿no? ¿Y si no me comprasa y tiene 30% de pen? ¿Acabará tirando? Está negativo, te cago, ¿no? Dejadle a un paz, coño, que quiere ver el Smash 2 Vaya tela, tío ¿Qué pasa? El Biggie, que quiere ver el Smash 2 y la gente lo está echando, tío ¿A quién? A Biggie, tío ¿Qué es ese? Un pose que tengo atrás Bueno, se ha defendido bastante bien esto, ¿no? Sí, genial Sonó antes de un Fenix y nos muerto todos A ver, que un Fenix que tenían lo del desactivados, tío ¿Eh? Que tenían lo de desactivados También he hecho la gol buena ¿Ah, eso te desactiva Fenix? Sí A partir de la cuarta gol ya desactiva todo ¿Cuánto tiempo? Un minuto ¿Ah, sí? ¿El qué? ¿Que cuánto metes? ¿Cuánto tiempo desactiva? Eh... Pumbo, tres minutos ¿Qué dices? Sí, sí, es como para finiciar ¿Me llevamos 50 minutos a este puto game, loco? ¿Que sí o qué? Sí, o sea, se han pasado volando, ¿eh? Es imponantísimo Hostia ¿El Fire, digamos? ¿Están, no están? No, están, están Es el tercer Fire ya del game, ¿no? Debería comprarme el Warmecerado del game Un poco de... Vulcana está muriendo contra el Fenrir Creo que ha estado bicho el Odin Sí, ha sido bicho Ha sido bicho Ha sido bicho Ha sido un montón ¡Corre! Este no tiene salto en principio, ¿no? ¿Qué va, Odin? Me activo al... No, me salvó con el Luxor, chaval Madre mía, vaya joder ¿Está limiendo el Fenrir? ¿Qué me ha ido? Estoy aún no de vida Me lo he follado, me lo he follado, me lo he follado, marquitos Bien, 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 bien Mata también a Anur La tela no sé cómo coño la ha muerto Ya se ha quedado uno de vida ¿Eh? Hacemos Fire, ¿eh? Yo creo que si las Auras maté de tres básicos, literal Pero... Como estaba agarrado un del Paco y no sé qué Vamos a perder el Fenix de la derecha por este Fire, ¿eh? ¿Por eso? No, no, me he quedado ya a defenderlo Ok Blink de Cosméticos Alza Todo tiene 3K, si ya me he pillado todas ¿Qué hacen? ¿Se estaquean? No Es que tienes un carajo de oro que no sirve para nada El late Sí Es un poco pocho Cuidado, ¿eh? Que estoy defendiendo derecha Ulti Eceus y Ulti Odin Lástima que no lo he empalado bien, tío El Fire está duro ya, ¿eh? ¿Eh? ¿Vamos Gol? Se ha ahorrado El morado este, ¿qué es? ¿Ataque Speed? No, es un buffo de Power, creo, en área o algo así Es para el Super, en realidad A ver, no tienen Fenixes ni nada, ¿eh? Tenemos Slow y ya está Está Odin aquí Vale Creo que me está veniendo un puto aura que tengo, tío Estoy muerto, creo Me ha matado a Odin Me han reventado 50 personas Yo creo que ganamos esto igual, ¿eh? Bueno, a ver qué pasa Sí, sí, se gana, se gana Vale, pues está Todos por uno Nice 5 por 1, GG Joder De repente me enví unas hostias increíbles ¿El Fire o qué? Es el tercer Fire Te dará como 70 de stats O 80 O 90, no sé Y salimos victoriosos de aquí, tú Con un 4-13 y un 1-14 Ya, pero la TN al menos hacía cosas Porque le daba al town Pero el 1-14 El 4-13 del Loki, tío Demencial, ¿eh? O sea, si se vieran las hostias No querría verlas No querría verlas, no querría verlas Huge ¿Cómo me ríe los gosters? ¿No hay VL? Vaya tela, tío Vaya guantazos, tú Oye, el late crítico de 800 Le estaba pegando a la peña con el Fire, ¿eh? O sea, el Fire te da unos leñazos Que no tiene sentido, ¿eh? Yo, la verdad que sí Ya lo dije, le salí dando 800 Vaya fumada ¡Gracias!